¿Qué es la Federación Mexicana de Enfermedades Raras? Yo soy la doctora Alejandra Vázquez, soy genetista, médico genetista, actualmente profesor investigador en la Universidad Autónoma de Guadalajara y me he dedicado los últimos 10 años a estudiar e identificar pacientes con hipercolesterolemia familiar. Ok, doctora, dígame, ¿qué es este padecimiento de la hipercolesterolemia? Como su nombre lo dice, es una enfermedad en la que la gente, coma o no coma, tiene los niveles muy elevados de colesterol desde que nace. Es una enfermedad que se hereda de padres a hijos, de generación en generación, hasta la infinita generación, pero con un 50% de probabilidad. ¿Qué significa esto? Es decir, es una enfermedad en la que basta con un papá o la mamá que esté afectado, cada vez que se embarazan, es un 50% del chance de que lo herede a su hijo o no lo herede. Si lo heredó, ¿sí? Este paciente desde que nace trae los niveles muy elevados de colesterol en la sangre. Y el tener desde el nacimiento los niveles muy altos de colesterol, pues tienen muchísimo riesgo de tener un infarto, ¿sí? A temprana edad, o sea, infartarte joven. Entonces, al que no le tocó, o sea, es decir, los papás, uno tiene la enfermedad y un hijo no la heredó, hasta ahí se cortó la herencia con este hijo. Pero si la pareja decide volverse a embarazar, vuelve a existir la posibilidad de que vuelva a heredárselo a otro hijo. Entonces, lo que quiero decir es que cada embarazo, una persona que lo tiene, corre el riesgo de heredarla o no heredarla. Esta persona que la tiene, cuando crezca y tenga hijos, de igual manera, la va a seguir heredando, ¿sí? Por eso. Se comentaba usted hace rato, doctora, que hay como dos tipos de hipercolesterol. Venga, si nos puede platicar acerca de esto. Ok. Con base, pues, en los niveles de colesterol, ¿sí? Los pacientes se clasifican en dos grandes grupos. La forma grave, ¿sí? Y la forma muy, muy grave. La forma grave trae niveles de colesterol en promedio como 300, cuando que lo normal es 200, ¿sí? Y entonces, si no toman tratamiento a temprana edad, se infartan entre los 30 y los 50 años. Esa es la forma grave. Pero la forma muy, muy grave se llama hipercolesterolemia familiar homocigota. Que es la que, de alguna manera, nos atañe en esta plaza. Exacto. Esto pasa cuando... Yo decía anteriormente, ¿no? Con un papá que esté afectado, con eso es suficiente para que cada vez lo siga heredando al resto de su descendencia. ¿Sí? A cada otra forma, la muy grave es cuando papá la tiene y mamá la tiene. Es decir, que coinciden dos pacientes con la misma enfermedad y que el hijo hereda la alteración de cada uno de los padres. En este caso estamos hablando que son pacientes que tienen 500 o hasta 1000 miligramos por decilitro de colesterol. Entonces, si la forma grave se nos infartaban como entre los 30 y los 50 años, la súper grave, ¿sí? Se nos han infartado desde los 6 años. Muy pequeñitos. Muy, muy temprana edad. Oiga, doctora, y platíqueme, ¿más o menos desde cuándo se tiene conocimiento de este padecimiento en México? Desde siempre. O sea, la enfermedad es... se ha diagnosticado, tiene años en la que se ha determinado que existe. Desgraciadamente no la diagnosticamos, ¿sí? Ni la grave ni la súper grave. Por lo tanto, nuestros pacientes siguen sin tratamiento, ni en una forma ni en otra. Y se nos siguen infartando y muriendo a temprana edad. Claro. Mencionaba usted que para que puedan tener este padecimiento, tanto la madre como de padre, necesitan ser de alguna manera portadores, ¿no? De la enfermedad. Entonces, aproximadamente, ¿cuál es el universo de pacientes que tenemos en México con este padecimiento? De la de que se junta papá y mamá afectado, la frecuencia estimada es de hasta 4 por millón, ¿sí? Entonces, con una población de más de... de cerca de 117 millones de habitantes, más de 117 individuos tienen esta forma extremadamente severa. Claro. Pero de la otra, la frecuencia es 1 en 500, ¿sí? Entonces, calculemos que existen más de 200 mil mexicanos que la tienen y no se han diagnosticado y tienen riesgo de morir hoy o están muriendo hoy por hoy de un infarto. Claro. Dígame, ¿esta enfermedad tiene algún tratamiento o hay algún medicamento? Sí lo hay, para las dos formas, ¿sí? Para la forma más frecuente, ¿sí? Es el tratamiento si lo empiezas a temprana edad, que consiste en fármacos principalmente, obviamente ayuda si hace una vida saludable, dieta, ejercicio, ayuda, pero no es suficiente. Estos pacientes por lo general necesitan fármacos durante toda su vida, los fármacos son los que usamos para bajar el colesterol, las estatinas, ¿sí? Es una familia de fármacos que eso es su trabajo, bajar el colesterol. Responden muy bien los pacientes. Si lo diagnosticamos, insisto, desde temprana edad, les prevenimos un infarto a ese individuo y al resto de su familia. De la otra forma, como tienen niveles de colesterol entre 500 y 1000 miligramos por decilitro, no responde a la terapia convencional, ¿sí? Vaya, las estatinas que dan. Ellos necesitan medidas, otras medidas adicionales. Una de ellas serían las aféresis, ¿sí? Que consiste como en una especie de limpiado del colesterol de la sangre, ¿sí? Pero bueno, hasta llega a nuestro conocimiento, muy pocos pacientes han tenido acceso a ello aquí en el país. Afortunadamente hay unos nuevos fármacos, ¿sí? Que están aprobados ya por la COFEPRIS, que se están usando en otras partes del mundo, que se toma vía oral o se inyectan, ¿sí? Y entonces responden adecuadamente bien a este tipo y eso prolonga su vida, ¿sí? Y les mejora la calidad de vida, exacto. Sí tienen opción de tratamiento, sí hay. Pero el tratamiento aún no se aplica en México, o sea, ¿está autorizado por la COFEPRIS? Está autorizado por la COFEPRIS, tenemos pacientes diagnosticados y ninguno ha tenido acceso al tratamiento. Ok. Por ejemplo, cuando se autoriza el tratamiento en México, ¿cuáles son las perspectivas para las personas, para los pacientes con esta enfermedad? Pues les va a cambiar su vida, ¿sí? Como comenté en un principio, se mueren a los 7 años, 10 años de un infarto, porque no recibieron nada de tratamiento, ¿sí? Con estos nuevos fármacos, la perspectiva es que se prolongue, se mejore su vida y se prolongue la misma, ¿no? Y entonces puede hacer su vida lo más normal, como cualquier otro individuo. Como cualquier otro persona. Exactamente. Exacto. O a los papás, que ya les explicamos, que su hijo tiene esta enfermedad y que sabe el desenlace que han tenido otros pacientes, que se le murió a su hijo a los 7, 10 años de un infarto, pues ahorita lo que tienen, están esperando que en cualquier momento le llegue el infarto, ¿sí? Entonces una vez que empiece en el fármaco, tiene que cambiar. Claro. Pues doctora, muchas gracias, agradecemos que haya, que haya pues dado una vuelta y nos haya venido a visitar. No sé si usted quiere agregar algo más respecto al tema que vino a tratar. Pues a mí me gustaría que invitar a todos los pacientes que alguna vez se han hecho exámenes de colesterol y que hayan tenido unos niveles por arriba de 300 miligramos por decilitro de colesterol, haya seguido más de 300, trate de ir con su médico y le traten de diagnosticar cuál es la causa, porque muy probablemente es la causa genética y si él tiene mucho riesgo de infartarse, también el resto de su descendencia. O sea, si hay un diagnóstico oportuno en esta enfermedad, sí te puede salvar la vida. Eso sería un mensaje y el otro, pues que difundamos las características de la enfermedad, o sea, tan fácil como pedir un examen de colesterol. Y si nunca te has hecho un examen de colesterol, pues los invito de cualquier edad a hacerse. Pues agradecemos muchísimo su presencia. Pues amigos, nos despedimos por este momento. De cualquier manera les reiteramos que si ustedes necesitan nuestra ayuda de parte de la Femexcel, pues a nosotros nos pueden contactar en nuestro sitio web que es www.femexcel.org. Muchas gracias.